Y llegamos al último segmento de nuestro programa y ustedes están diciendo, Cata, pero es lunes, es el último segmento, ¿qué pasa con tu pinta de ejercicio? Amigos, el día de hoy el protagonista con mi querido Will Tellez es Cristian Martínez, que está en posición, listísimo para darlo todo y por supuesto para motivarnos a mover el cuerpito y empezar con mucha energía esta semana. Cris, Will, adelante. Vengo, vengo, vengo. Vaya para allá. Así es, con Will Tellez. Con nosotros. Bueno, listo, estamos ready. Me encanta lo que trajiste porque eso me recuerda a lo que jugaban mis sobrinas de pequeña. Hoy vamos a jugar golosa, pero vamos a meterle un poquito más de explosividad. Uno jugaba así y hacía... Pero hoy la vamos a recoger en board piece y en push-ups. Vale. Ah, muy bien. Muy bien, hoy con la escalera funcional vamos a aprender cosas nuevas en casa. Muy bien. ¿Qué hacer con eso? La van a desempolvar. Fácil, primero, el calentamiento. Nos vamos a ir paso a paso de un lado a otro. Vamos a subir esa frecuencia cardíaca. Me encanta, me encanta porque yo siempre veo esto a la Selección Colombia, siempre la veo platicando con estas esterillas, ¿no? Por eso es que nos va tan bien. Vamos. Vamos. Regresa. Vamos. ¡Uy! Vamos. Eso es. Una más. Vamos. Una más. Una más. Me gusta, me gusta. Me dijeron que teníamos media hora, entonces vas a darle cuanto a... Muy bien. Eso. Primer ejercicio. Ese está sencillo, la verdad. Vamos a hacer un tren inferior. Muy bien. Entonces, sentadillas sumo. Muy bien. Cierran, avanzamos. Cierran, avanzamos. Cierran, avanzamos. Cierran. Muy bien. Cuando lleguen al extremo de la escala, no vamos a sobrecargar el tren inferior, simplemente... Corremos. Corremos para irrigar sangre y oxígeno al músculo y que la recuperación sea mayor. Me gusta, me gusta. Entonces, voy. Entonces, abres. Abro. Cierras. Ahí mismo. Cierro. Avanzas abriendo. No. Ah, avanzas abriendo. Sí. Muy bien. Comenzó. Muy bien. Entonces, abres. Abro. Cierra ahí. Ok. Avanzas en sentadilla. Cuando abrimos, caemos en sentadilla. Eso es. Cierre ahí mismo. Muy bien. Ok. Recuerden, esa sentadilla, espalda recta, caen en la sentadilla para amortiguarla, caen no lesionar nuestras rodillas ni caderas. Estoy irrigando la sangre en el cuerpo. Eso es. Vamos. Quemando las empanadas y la pizza, la pizza. Una más. La pizza, la pizza. Una más. Una más. Una más. Vamos. Eso es. Esta vez y seguido. Eso es. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah. Muy bien. Vamos, espera, espera. Regresamos, completamos el ejercicio. Lo van a hacer en casa. Ya saben, acá estamos haciendo seis escalas. En casa pueden hacer 15, 20, lo que sea acorde a la resistencia de cada uno. Ahora, vamos a quedar. Esto es sin nada duro, yo creo. Acá no tenemos mucho espacio, pero vamos a mostrarle a las personas cómo lo hacemos. Los pies van a quedar en el mismo lugar como un eje de rotación. Ok, perfecto. Muy bien. Un push up. Pasas. Push up. Muy bien. Pasas. Push up. Pasas. Hacemos un reloj. Ida y vuelta dos veces. Muy bien. En casa lo que hacen es desplazarse con los pies también haciendo el push up, ida y vuelta. Muy bien. Muy bien, vamos. Voy, voy, voy. Vamos con Chris. Para que aprendan todos, por favor, Will, por favor, toma nota. Ok, vamos, estamos aprendiendo. Muy bien. Push up. Eso es. Vamos. Muy bien. Regresa. Vamos. Vamos, Chris, tenemos la energía de esos pixas que se comieron. Yo llegué, los estaba viendo allá atrás. Vamos. Regresa. Ya saben, los codos van hacia atrás. En posición codos y cabeza en forma de flecha. Uno más. ¿A dónde? Hacia allá. Vamos, sí se puede. Fuerza, fuerza, pues. Muy bien. Arriba. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un multiarticular compuesto. Ayúdame, Will, ayúdame. Ayúdame, por favor. No vas a ir hacia la luz, te quedas en la voz. Oye, ¿es normal ver estrellas? Es normal, quédate en la voz mía, no hagas hacia la luz. Ok. Si se desmaya, lo vamos a dejar sentado acá, tranquilo, acá no se va a perder. Ok. Bueno, muy bien. Ahora hacemos el multiarticular compuesto. ¿Cómo hacemos? Vamos por un burpee. Ok. Al piso. Avanzas con las manos. Arriba. Al piso. Avanzamos. Arriba. Al piso. Avanzamos. Igual que los push-ups. Y ahí vuelta. Qué belleza. Va a ser solo dos veces, solo dos. Sí, sí, sí. Vamos. Muy bien. Y después de esto, disfruten un buen bocadillo de su sabor Latin Taste. Ya sabes, son más de 120 productos que usted puede no meter. Y seguimos entrenando seis horas más. Vamos. Entonces, pasas. Ahora, ponte de pie en el burpee completo arriba. Ah, el burpee es para arriba. Saltas. Ok. Pasas. Arriba. Salta como a tocar el techo. Eso es. Al piso. Regresa. ¿Puedo hacer flexión también? Sí, el burpee lo pueden mezclar con flexión, con el push-up. Y si no tienen la fuerza para sostenerlo, van hasta el piso completamente. ¡Oh! Regresa, una vez más. ¡Ah! No, ya vamos a culonar. Vamos, no. El lunes, el lunes. Estamos comenzando la semana con toda. Vamos. Nada más porque yo soy como soy. Sí, sí, sí. Vamos. Tipo comprometido. Con el medio ambiente. Ya, salió rayado después de esta rutina. Vea. ¡Ah! No, Will, ya. Estoy. No, no. Muy bien. ¡Acabamos! Ya saben, de esto que vieron acá, hacen de 4 a 5 sets. Cortico, acorde a la resistencia de cada uno. No tienen que matarse en casa. Háganlo tres veces por semana y se van a dar cuenta de los resultados. ¡Ojo! Antes que cualquier cosa, la alimentación es el 70%. Al tenedor nosotros no le ganamos. Esto es una combinación, es una cadena completa para llegar a tener ese estado que están todos. Lo que me gusta también de esto es que también trabaja tu coordinación. Claro que sí. Es súper importante para cualquier disciplina que tengamos. La coordinación es vital. Te enreda. Obviamente juega un papel muy importante tu balanceo, tu estabilidad. Así es. Es el punto principal de estos ejercicios. Redes sociales, Will, para que todos puedan saber de ti. Ok, me consiguen en Instagram como arroba willteyesrayalpiso. Ahí les estoy respondiéndoles absolutamente todo lo que quieran. Tips, rutinas, alimentación, todo lo que necesiten, acorde a la vida fitness. Y si usted quiere quedar sin aire como yo, por favor, llámelo ya. Porque en realidad estos ejercicios son fenomenales. Si sienten el resultado de una buena vez. Así que Will, ojalá que te veamos el próximo miércoles. Perdón, próximo lunes para que estés con nosotros. Ya estamos hallando. El miércoles. Es que este ejercicio me dejó sin aire ya. Muy bien, ya saben. Seguimos con mucho más de la programación de nuestra tele internacional. No se nos vaya a mover porque mañana venimos con más de Ponte al Día.